... Bien, llegado este momento, quisiera pedir la presencia en el eleccionario del alcalde de Leganet, don Santiago Llorente, del presidente de la Junta de Inquieto de la Fortuna, don Miguel García, de Rebeca, del Tablao Villarrosa, de José Romero, constructor de guitarra, y de doña Victoria, presidenta de la Peña, los que faltaban. También quisiera pedir que entraran en el eleccionario los concursantes que esta noche nos han acompañado, para lo cual le pido un fuerte aplauso. Bien, antes de efectuar la entrega de premios, quisiera pasarle la palabra a don Miguel García Rey, concejal presidente de la Junta de Distrito de la Fortuna. Bueno, yo solo queda mostrar agradecimiento. Quiero agradecer a los aficionados que durante cuatro días nos han llenado el Teatro Enrique Técnico Balbán de la Fortuna en las semifinales de este concurso. Quiero agradecer a los más de 50 concursantes que se han presentado al concurso, por supuesto, a los 20 semifinalistas, y cómo no, cómo no, a estos cuatro merecidísimos finalistas. Y quisiera agradecer además especialmente a los aficionados que hoy han llenado este magnífico auditorio de la Universidad Carlos III de Leganés. Y un agradecimiento muy especial a los que habéis venido de fuera. Hay gente que ya ha hecho muchos cientos de kilómetros para presenciar este concurso. Quiero mostraros mi agradecimiento, mi gratitud. Y bueno, simplemente me queda agradecer a la Asociación Jondo de la Fortuna la organización de este concurso. Ya son 26 años los que llevamos. Gracias a este concurso, Leganés, La Fortuna, son conocidos en toda España. Y con esto, muchas gracias y nos vemos el año que viene. Gracias. Gracias. Quisiera también pasarle la palabra al alcalde de Leganés, don Santiago Llorente. Buenas noches. Da gusto ver cómo el flamenco goza de una salud envidiable. Y eso se debe a todos ustedes, a todos los que apoyan, sin fisuras, esta manifestación artística. Ya en el año 2010, la UNESCO reconoció el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y eso significa que nos obliga a todas las administraciones a apoyarlo y hacerlo crecer y proyectarlo para que cada vez haya más personas en este mundo que conozcan este arte. Y eso es lo que hacemos, apoyar desde las administraciones al flamenco y lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. No solo porque este sea uno de los concursos más importantes de España, sino porque tiene miles y cientos de miles de seguidores en todo el país. Como se ha podido comprobar, entre los participantes en este concurso ha habido personas que han venido de los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Y eso quiere decir que el flamenco tiene aficionados por todos los lados. Y por ello, quiero que sepan ustedes que el año que viene, aquí estaremos todos juntos, este festival, este concurso innova, introduce cambios, es un concurso vivo. Entre todos estoy convencido que lo vamos a hacer, todavía más importante, y vamos a conseguir que avance el año que viene un poquito más. Muchas gracias. Bien. Reunido el jurado del concurso de cante flamenco Silla de Oro 2020, ha decidido otorgar los siguientes premios. Segundo premio especial a los cantes poco interpretado, dotado con trofeo y 400 euros, que será entregado por la presidenta de la asociación Los que faltaban, María Victoria Gómez, a Víctor Palacio Pedregosa. Primer premio especial a los cantes poco interpretado, dotado con 700 euros, más trofeo, más trofeo, que será entregado por Rebeca, del tablao flamenco Villarrosa, a José Joaquín Moreno Ortiz. Tercer premio del concurso de cante flamenco Silla de Oro, dotado con 1000 euros y la silla de bronce, que será entregado por don José Romero, constructor de guitarra flamenca, a don Álvaro Rodríguez Arenas. Segundo premio de la Silla de Oro, dotado con 1500 euros, más la silla de plata, será entregado por don Miguel García Rey, concejal de la Junta de Distrito de la Fortuna, a Marta García García. Y el máximo galardón, el premio a la Silla de Oro, dotado con 3500 euros, y la Silla de Oro, será entregado por don Santiago Llorente, alcalde del Ecenitismo Ayuntamiento de Leganes, a don José Joaquín Moreno Ortiz. Muchísimas gracias. Ahora mismo no tengo palabras, pero una de las cosas, una de las mejores recompensas de un cantador, que se busca la vida desde pequeño, buscándose un hueco en el arte, ¿no?, y le quitas mucho tiempo a tu familia, y le quitas mucho tiempo a tu vida diaria para estudiar, porque esto no es subirse a un escenario, esto se merece un respeto muy grande en flamenco, es una forma de vida, no solo una música. Entonces, esto es una recompensa a un trabajo que mucha gente no ve, ¿no?, y son muchas horas diarias desde pequeño la que dedico a esto, y aquí tienen ustedes la recompensa. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento vamos a colocar el escenario también para una pequeña actuación del ganador del concurso de la Silla de Oro, y con ello ya despedimos hasta el año que viene, si Dios quiere. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.